lucifer está para iluminarnos o para oscurecernos saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teista esotérico 1001 donde habló sobre espiritualidad y esoterismo ante todo bueno quería hablar de este tema lucifer está para iluminarnos o para oscurecernos para ayudarnos o para hundirnos lucifer nos pone pruebas o nos ayuda bueno voy a hablar de todo eso pero siempre me gusta empezar con un resumen de mi cosmovisión personal el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo es dios ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal consejos morales 1 ama al señor dios con todo el corazón 2 ama a tu prójimo como a ti mismo 3 ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4 disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes relación al señor baphomet la protección y apertura de caminos amado señor baphomet entidad incomprendida ángel y demonio del dios altísimo del verbo divino y de la energía universal nosotros te pedimos en el nombre del verbo divino para nuestro bienestar completo y gloria de dios sin absorber el mal karma de nadie que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos y que nos abras todos los caminos para que gocemos de todas las bendiciones de dios en todos los planos de existencia amado señor baphomet expande la luz astral por todo el universo en compasión universal para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia y si alguien no debe recibir esta bendición entonces que ésta vuelva a nosotros gracias amado señor baphomet que ya nos oíste en el nombre del verbo divino amén bueno me quisiera hacer un mantra al señor lucifer el mantra es om veneración al señor lucifer lo vamos a decir este siete veces om veneración al señor lucifer om veneración al señor lucifer om veneración al señor lucifer Om, veneración al Señor Lucifer. Bien, hermanos y hermanas, una pregunta fuerte. Bueno, nos la ha planteado un seguidor que habla en portugués, pero bueno, también nos habló en castellano, entonces se puede entender un poco mejor la pregunta. La pregunta era así, perdón mi pronunciación hace muchos años, yo tuve portugués en la secundaria un par de años, pero bueno, me olvidé un poco la pronunciación, el significado, no profundicé en mi estudio y bueno, me perdí un poco. Así que bueno, trataré de leerlo lo mejor posible. Boa noite. A respuesta ya comenzó. A vir. Logo no primero día de mantra. A chamada obriga a respuesta. Cuando puder, por favor, faz uma live sobre se Lucifer e ou bafometo nos colocam en provas. Tenta soes. Ou algo parecido. Esa e uma das funsoes deles. Y bueno, acá está escrito. Buenas noches. La respuesta ya ha comenzado a llegar. Claro, el hermano está practicando el mantra de Lucifer para mejorar la vida en siete días. Y bueno, ya tuvo mejoras ya el primer día. Justo en el primer día del mantra. La llamada fuerza a la respuesta. La llamada obliga a la respuesta. Cuando puedas, haz un live sobre si Lucifer o bafometo nos ponen en pruebas, en tentaciones o algo similar. Esta es una de sus funciones. Bueno, yo le puse tema anotado, saludos divinos. También alguien, otro usuario, otro visitante del canal, me ha planteado otra pregunta. Me dice, maestro, primeramente le deseo lo mejor por sus enseñanzas. Posteriormente, ¿cuántas veces se repite este mantra? Gracias, bendiciones. Bueno, la respuesta que yo dije fue, lo decide el individuo. Sin embargo, lo ampliaré en un próximo video. Saludos divinos. Bien, hermanos, empiezo. Cuando yo hablo de Lucifer, puedo estar hablando de dos entidades distintas. Uno es Satán-Lucifer y otro es Cristo-Lucifer. No obstante, bueno, Cristo-Lucifer es lo contrario de Satanás-Lucifer. Cristo-Lucifer es un ser que nos acerca a la agnosis del dios incognoscible y de la chispa divina interior. Y Satanás es quien fuerza la rueda de reencarnaciones sobre nuestra alma y el incremento del karma negativo. Su función no es iluminarnos, su función es oscurecernos. No obstante, Satanás puede hacer lo contrario de lo que debería hacer. A veces hace lo contrario. Más allá de Satanás-Lucifer y de Cristo-Lucifer, existe el dios altísimo, hermanos. Y es como yo digo en una de mis meditaciones. Me va a hacer una frase de Virgilio. Virgilio, un poeta romano, dijo Más allá de Lucifer, la vida misma nos pone pruebas y tentaciones que debemos superar. Yo en un video anterior aclaré cuáles son las tentaciones de Satanás en las que no hay que caer. Algo así como una lista de pecados, hermanos, que no debemos cometer si queremos progresar en el camino espiritual. Porque si quebrantamos estas reglas morales, acumulamos karma negativo. Satanás no va a darnos nada. Es más, vamos a perder parte de nuestro poder si acumulamos karma negativo. Hay tentaciones que hay que superar. Pero ¿cuáles son exactamente? Porque las religiones ponen un millón de pecados que no son pecados. Por ejemplo, desarrollar la agnosis no es una herejía. Desarrollar la agnosis es conectar con la fuente original y con nuestra propia chispa divina interior. No hay nada de malo en eso y sin embargo las religiones dicen que eso es lo peor que uno puede hacer. Confiar en tu propia chispa divina en vez de confiar en Cristo, o en Buda, o en Krishna. Esto es muy esotérico, confiar en la propia chispa divina. Claro, es lo que las religiones exactamente no quieren que hagas. Y sin embargo es la esencia de todas las religiones que está más allá de todas las religiones. Es la religión sin dogma y sin religión. Es la verdad eterna, hermanos. Somos ondas en el océano de la conciencia. Entonces, Leonardo, ¿cuáles son las tentaciones que debemos evitar? Yo lo resumiría en no matar, no robar, no estafar, no dañar ni el propio cuerpo ni el cuerpo ajeno. Y no dañar la propiedad ajena. A grandes rasgos, esos son los pecados que hay que evitar. Bueno, no maten, no roben, no estafen, no dañen su cuerpo ni el cuerpo de su prójimo, y no dañen la propiedad ajena. A grandes rasgos. Todo se trata de amar al Señor Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el camino. Todo lo demás, que el divorcio es pecado, que Jesús dijo, Jesús no dijo, Moisés dijo, Moisés no dijo, Buda dijo, Buda no dijo, comer carne, no comer carne, son todas tonterías. Lo importante es lo que acabo de decir. Que los homosexuales sí, que los homosexuales no, que esto sí, que esto no. Bueno, tonterías. Por supuesto, mientras más bueno uno sea, mucho mejor. Pero a grandes rasgos, lo que acabo de decir es ley. No matar, no robar, no estafar, no dañar el propio cuerpo ni el cuerpo ajeno, y no dañar la propiedad ajena. Tenemos que ser personas buenas y honestas en la vida. No importa si la tentación viene de Dios, de Satanás o de la vida misma. La vida nos pone en pruebas y en tentaciones que tenemos que superar. ¿Puede venir la tentación de Lucifer? Sí. ¿Puede venir la tentación de Dios? También. Pero Dios dice, la Biblia dice, en Dios es luz, en Él no hay oscuridad. Miren hermanos, si eso fuera cierto, los principios herméticos serían falsos. Y no es así, es al revés. Los principios herméticos son verdaderos, y esa parte de la escritura es falsa, o debe tener una interpretación esotérica que no está siendo entendida. Por ejemplo, se podría decir, Dios es conciencia, en Él no hay inconsciencia. Pero tampoco es del todo cierto, porque las piedras son inconscientes. Y las piedras también están hechas de conciencia. No es verdad simplemente que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. ¿Por qué Él no es una fuente de luz? Él es la fuente de la existencia, de todo lo bueno y de todo lo malo. Es como dice otra parte de la escritura, que contradice eso de que Dios es luz, en Él no hay tinieblas. La propia Biblia dice, Dios es amor, pero también fuego consumidor. La Biblia dice que Yahvé Dios es fuego consumidor. Y después otra parte de la escritura dice Dios es amor. Yo diría que es un poco y un poco. Dios no es luz, Dios no es oscuridad. Es la fuente de la creación, del tiempo, del espacio, de la luz y de la oscuridad. Es la fuente de todo lo bueno y de todo lo malo y de todo lo crepuscular. Y para Él todo es bueno. En ese sentido, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces es un engaño decir que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Porque lo que es bueno para Dios puede ser malo para nosotros. Ah, pero es bueno para nuestra evolución. Miren hermanos, no le echemos la culpa de todas las tentaciones a Satanás. La vida misma nos pone en pruebas y debemos superarlas. Pero ¿cuáles son los pecados que debemos evitar? No roben, no maten, no estafen, no dañen la propiedad ajena, no dañen el cuerpo propio ni el cuerpo ajeno. Sean buenas personas, ayuden a su familia, ayúdense en a sí mismos. Sigan el noble óctuple sendero del amado maestro Siddhartha Gautama. Fe recta, voluntad recta, medios de existencia rectos. O sea, un trabajo honesto. Meditación recta, acción correcta, todo lo que dijo Buda. Lo esencial, lo que dijo Jesús, lo esencial. Más allá de las palabras de los hombres. O de las palabras de los propios maestros que estaban influenciados por la religión y la política de su tiempo y dijeron lo que tenían que decir para que algo de la verdad, aunque más no sea disfrazada, nos llegara. Bueno, creo haber respondido ampliamente esa parte de la pregunta. Así que bueno, muchas gracias a ambos usuarios por plantear sus preguntas. Ahora vamos a... ¿A cuántas veces hay que repetir el mantra? Bueno, eso lo dispone el individuo. Miren, hermanos, si dicen el mantra, acá dice el mantra, mejorar la vida en siete días invocando a Lucifer, cambio real. Perfecto. En esta ocasión cualquier mantra a Lucifer puede servir. Pero en este video en particular, el 2823, yo digo este mantra. OM, veneración al señor Lucifer. El mantra, miren, depende también del individuo, que se tiene que guiar por su intuición. En una primera etapa, yo les voy a decir cómo yo trabajaba con los mantras. Yo cuando empecé con la metafísica cristiana hace 29 años, yo al principio decía los mantras cien veces. Pero después me di cuenta que no por aumentar la cantidad de mantras, aumentaba la velocidad de evolución. Sino que lo que más me funcionaba era ser constante en el tiempo. Podía decir el mantra diez veces todos los días, o decir el mantra tres veces todos los días, y el efecto era más o menos parecido. Lo importante era la fe, la calidad y la constancia. No la cantidad de repeticiones que uno hacía. Pero entiendo que al principio quieren hacer como el mantra cien veces, o ahora con el conocimiento esotérico que tengo yo diría ciento ocho veces. Por el rosario tibetano de ciento ocho cuentas y el rosario hindú de ciento ocho cuentas. Hay un simbolismo en el ciento ocho. El ciento ocho es diez veces diez, la perfección de la perfección, más siete, que es el número de la creación, más uno, que es el poder de síntesis del dios uno, del cual proceden todos los seres por emanación, y al cual volverán todos los seres en absorción. Bueno, él tiene muchos nombres. Entonces, yo diría, si la persona quiere hacer el mantra ciento ocho veces, está bien, pero una sola ronda del rosario, no dos o tres, una sola, y sostenida en el tiempo. De hecho, no tiene que limitarse a hacerlo siete días, lo puede hacer durante toda su vida. Entiendo que al principio quieren hacer el mantra muchas veces. No está mal, puede elevar vuestra frecuencia vibratoria. Pero con el tiempo no van a necesitar hacer tantas repeticiones. Con decir el mantra en concentración y en fe tres veces, y hacerlo, eso sí, de por vida, una vez al día, todos los días, dicen el mantra tres veces, ya los puede ayudar un montón. O durante años, el tiempo que ustedes dispongan. Sí, Lucifer puede elevar vuestra conciencia. Pero ¿cuál de los dos Lucifer? ¿Satanás Lucifer o Cristo Lucifer? Porque los dos se llaman Lucifer. No sé, hermanos. Para fines prácticos no importa. Lo que importa es que los ayude. Si los ayuda no es malo. Aunque sea malo con otros, no es malo con ustedes. Pero entiendo las dudas. Entonces, ¿el que nos pone la tentación, las pruebas, también nos puede liberar de las pruebas? Sí, si se lo pedimos, en el nombre del Cristo interno. Un demonio nos ataca, otro demonio nos puede proteger. La vida es extraña, confusa y contradictoria, hermanos. Hay mucho caos en el universo. Y nadie nunca dijo que la vida sea justa o que la vida tenga coherencia. Somos ondas en el océano de la conciencia. Venimos de la conciencia. Moramos en un fragmento de la conciencia. Y algún día volveremos a la plenitud de la conciencia. La conciencia experimenta limitación a través nuestro. Porque, claro, la conciencia es infinita. Entonces no puede experimentar la limitación. Emana chispas divinas para que éstas lo hagan y ella lo haga a través de ellas. Y ellas luego vuelven a la fuente y le llevan esta información. Nosotros somos esas chispas divinas, hermanos. Bueno, entonces, ¿cuántas veces decir el mantra? Bueno, sugiero decirlo 100 veces, 70 veces o 108 veces. Pero con el tiempo, con decir el mantra tres veces, con convicción, con fe y con verdadera devoción, va a ser más que suficiente, hermanos. Yo, cuando tengo un problema, no me deshago en mantras para resolver el problema. Los mantras los hago para purificación y elevación espiritual, no para conseguir deseos. Para conseguir deseos, simplemente digo, en el nombre de Dios Altísimo, yo decreto tal o tales cosas. Gracias que ya fui oído. En el nombre del Verbo Divino, amén. O en el nombre del Cristo Interno, amén. Simple. Y si quiero hacer un decreto en el nombre de Baphomet, en el nombre de Baphomet, yo decreto tal o tales cosas. Gracias que ya fui oído. ¿Por quién? No sé, por quién corresponda. Gracias que ya fui oído. En el nombre del Verbo Divino, amén. O sea, el decreto lo hago en el nombre de Baphomet, o en el nombre de Dios, o en el nombre de Lucifer, o en el nombre de Krishna, o de Fanes, o de Vishnu, o de Jesús, o de quien sea. Pero al final, siempre agradezco por haber sido oído en el nombre del Cristo Interno, recurriendo a mi chispa divina interna, que es lo que me da algo de autoridad, o algo de dignidad, no autoridad, algo de dignidad frente a los espíritus, reconociendo al Cristo en mí y en ellos, no importa si son seres de luz, de crepúsculo o de oscuridad. Todos somos seres de luz porque emanamos de la fuente suprema, Dios, Padre, Madre, Universal. Dios es luz, o más exactamente, conciencia, y en Él no hay inconsciencia, ni siquiera cuando las chispas divinas se manifiestan como inconsciencia. Subyacente a esa inconsciencia, está la conciencia. Bueno, creo que he respondido ampliamente a ambas preguntas. Pero bueno, hermanos, volviendo a lo mismo de siempre, tu propia experiencia es la verdad, no lo que diga un libro o lo que diga alguien sobre Dios, la vida o el mundo. Tu vida es la verdad. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Bueno, vamos cortando aquí. Ah, también me han dicho que hacía mucho tiempo que no hacía un video de Lucifer, claro. Hace mucho que estoy haciendo videos de ¿Cómo se llama? De Baphomet. Y dice, hace mucho que no haces videos de Lucifer. Es verdad, hace mucho que no hacía videos de Lucifer. El último video de Lucifer que hice tuvo un éxito tremendo. En, no sé, 24 horas ya tiene más de 55 me gustas. O sea, es una cosa impresionante. Más de 300 vistas. Agradezco, agradezco a los hermanos por haber visto este video. Y sí, 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 hacía mucho que no hacía un video sobre Lucifer. Claro, hoy en día quizás... Basta que cuando uno dice Lucifer depende de a qué entidad invoque la persona. Pero para fines prácticos, hermanos, ¿qué importa si es Cristo Lucifer o Satán Lucifer? Si es bueno contigo, no importa. Es lo que yo siempre digo, hermanos. Lucifer no es lo más importante. Tanto Cristo Lucifer como Satán Lucifer solo son ondas en el océano de la conciencia. La conciencia, Dios Altísimo, es la plenitud del océano de la conciencia. Todos los demás son simplemente espíritus con los que podemos trabajar. Sea Jesús o Satán, sea Shiva o Vishnu, sea Oshalá o Exú, sea San la Muerte o la Santa Muerte, sea Lady Nada o Lord Saint Germain, ¿qué importa si está de tu lado y te ayuda? Es bueno contigo. No juzgues. No juzgues. Y no serás juzgado. La ayuda puede venir de cualquier lado. Por eso no hay que tratar mal a ningún espíritu. Los que están en el sendero de la mano derecha insultan y oprimen a los demonios. Los que están en el sendero de la mano izquierda insultan y oprimen al Creador y a sus ángeles. Ninguna de las dos cosas sirve. Por eso yo no sigo ni el sendero de la mano derecha ni el sendero de la mano izquierda. Yo sigo la senda del autoconocimiento. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre este tema. Creo que le puede ser tremendamente útil a muchos buscadores espirituales. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.